La tarde del sábado, el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, se dirigió hasta la avenida El Rosal con Américo Vespucio, para dar a conocer los cambios de tránsito que existirán en esta tan conocida avenida de nuestra comuna. Nos comprometió a llevar todos los años al inicio de la gestión, poder materializar la apertura de la avenida El Rosal. Fue una tarea bien difícil, pero la sacamos adelante con todas las direcciones, así que felices para ir mejorando la conectividad del barrio El Rosal y con eso también dar inicio a las obras del parque. Tenemos un trabajo arduo por delante, pero este año vamos a partir con algunas obras y el próximo año esperamos empezar desde ya de lleno a materializar este parque que es hermoso aquí en el barrio El Rosal. Con este anuncio, la continuidad de la avenida El Rosal será pasado a Vespucio, así como también habrán cambios de sentido de tránsito de calle Flor de Notro entre ambas calzadas de avenida El Rosal, que pasará a ser bidireccional a sentido único al sur, permitiendo un retorno más rápido y ágil para todos los vecinos que ocupan esta avenida, evitando así la gran congestión vehicular que había en el sector.